Me cuesta tanto, tanto creer que el sentimiento tuyo murió Que me has dejado ya de querer, ya que la muerte en mí voló Tengo que ser muy fuerte, lo sé, y a Dios yo le quisiera pedir Valor y que me dio un consejo, para ver si dejo de pensar en ti Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el balón Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz, sí, cómo no Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón Mi amor, si me estás escuchando, regresa Sabes, extraño Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz, sí, cómo no Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón Me adaptéis para mí Lo, no, no, quiero No, 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 no Gracias.